Antes de terminar parte de predicciones, tarot, cartas, quería preguntar también por un programa que terminó hace poco, que la gente, muchas las extrañas mucho, que me late. Ya. El programa de Daniel Fuenzalía, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, como fue al huevo también. ¿Tiene opción de volver ese programa a la televisión? Ya. Igual, con el mismo nombre y todo. Sí. ¿Al mismo canal? No, al mismo canal yo creo que es difícil, pero a la televisión en general el mismo nombre. ¿Abierta? Porque el nombre corresponde a él, ¿sí? ¿Televisión abierta? Sí, Televisión abierta. La soledad al revés, por ahora, están todos así. Nadie se pronuncia. La angustia es una carta que dice que va a haber una propuesta. ¿Listo? Esta es la carta 41. Cuatro o cinco semanas, cuatro o cinco meses. El tema es que ahí hay un... Hay como... La angustia es cuando hay temas de lucas. ¿Cachayo, no? O sea, yo te presiono o yo te ofrezco algo, pero tenemos que llegar a un acuerdo monóptico. Y claramente lo más probable es que lo que les ofrezca no sea tan espectacular. Pero la ayuda dice que sí. Esta es una promesa. Alguien le hizo una promesa y se la van a cumplir. Sí. Vuelve. Se viene. Y éxito. Eso es éxito. Desarrollo y crecimiento. Y le va a ir súper bien. Mejor de lo esperado. Mira, que ganas. Sí. Felicitaciones por la chiquidad. Vuelve. 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 ¡Gracias!